Buenos días, mis preciosuras. Uy, que hay aquí un mosquito y algo, madre mía, que es que es eso. Bueno, pues ya es lunes, sí. Está medio nublado, medio que sale el sol, medio sol, medio nube, un rollo. Bueno, yo estoy aquí colocando las cosas. Tengo que sacar la lavadora que tenía un día noche y me iba a poner otra vez el mosquito. ¿Pero qué le pasa a este mosquito? No sé. Mosquito me quiere picar, preciosura. A mí los mosquitos no me pican, ¿eh? No. Os aviso de que, amigos, mosquitos no me suelen picar. No me suelen picar. Vamos, que no soy propensa. Por ejemplo, a mi hija le sale unos redondeles así de los mosquitos. O sea, una verdadera pasada. Bueno, y me iba a poner a limpiar el polvo. No os caiga mucho polvo, pero ya sabéis que siempre hay algo de polvillo. Pues voy a limpiar un poquito, voy a pasar un poquito el trapo por todos los lados. Ya que ayer me avancé y fregué toda la casa, pues hoy limpio un poquito el polvo. Y nada, mejor os hago un videíto luego por la tarde para el otro canal, porque tengo muchísimos productos terminados. Muchísimos, pero muchísimos, son muchísimos. O sea, es una pasada lo que tengo de productos. Y me gustaría, pues grabarlo. ¿Os acordáis que tengo unos zarcillos de estos? Espera un momento. Y le pedí a mi hermana que me comprara otro. La planta está un poco pocha. No yo sé si esto va... Esta, ¿lo ves? Esta es la que yo tengo, que yo compré. Pero esta está un poquito pachín pachán, ¿eh? Pachín pachán, que no sé yo si. Esto de aquí está seco. Se está secando. No lo sé, preciosuras. No lo sé si esta planta va a echar para adelante o no, porque la veo yo un poquito... El estar en la bolsa no le hizo bien, pues tuvo muchas horas en la bolsa. Aunque la bolsa iba abierta, pero... No sé, la veo un poquito pocha, pero bueno. Aún así, veremos a ver si tira para adelante. Esta está preciosísima. Mirad qué bonita está esta planta. Que tengo esta aquí, que la acabo de regar. Y la tengo ahí, pero mirad. Está preciosa, 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 ¿eh? Pero esta esperemos que tire para adelante. A ver si hay suerte. Pero es que veo que se están secando las hojas, no sé. La trasplanté y todo eso, pero no, 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 no. Pero esta está muy bonita. Esta me encanta cómo está. Y la hierba buena, mirad. Hierba buena o menta, no sé. Me parece que es menta esto. Bueno, y el otro... El... El... Gelanio este blanco, que también está muy bonito. Bueno, preciosas os dejo. Y luego seguimos. Preciasuras, que no se había grabado más. No puede ser, ¿eh? No puede ser. Bueno, pues nada, estuve comiendo. Me hice un poquito de pescado. Con... Esta vez me hice... Col. No, col, no. Coliflor. Yo ando en un lío con la col y con la col y con la col y flor. Col, me hice col y flor. Col, col, col y flor. Ah, no sé. Bueno, lo que sea. Col y flor o col. No, col y... La col es lo que es liso, ¿no? Col y flor, col y flor he comido. Col y flor. Una zanahoria que me partí. Y que más comí. Y pescadito. Y un... De esto de merluza está muy bueno. Así, todo mezcladito. Me encantó. Me encantó. Me gustó mucho. Y nada, estuve... Antes de eso estuve limpiando. Bueno, estuve limpiando todo el polvo. Me queda por limpiar el pasillo. Es lo único que me ha quedado. Luego estuve aspirando. Hice la cama. Bueno, ya sabéis. A los rollos de siempre. Y nada, comí. Me senté aquí. Me eché. Nada, me quedé medio traspuesta. Y estuve... Antes de eso estuve comiendo pipas. Estas que compré en el Mercadona el otro día. Estas. Pero están tan saladas. No me gustan. A mí las pipas tan saladas... Yo no me las meto en la boca siquiera. O sea, las como así y ya está. Pero están tan saladas. Pero tan saladas. Horrorosas de saladas que están. A mí no me gustan. Me gusta que tengan una poquita de sal. Porque luego las de aguas sal esas no me gustan. Me gustan un poquito de sal, pero... Un poquito. No quiero que las pueda meter en la boca de los agradísimas que están. Horroroso. Ya de allá me voy a tomar el café. Son las 5 y algo. Tengo el móvil cargando. No sé por dónde lo tengo. Y me voy a tomar un cafetito. No sé si me voy a tomar una tortita de arroz. O me voy a comer unas galletitas. No sé lo que voy a comer. Porque me compré unas galletas. A ver si ahora las traigo. Las voy a enseñar. Me las compré en el Lidl. Me parece que fue. Y me dió una buena pinta. Digo, las voy a comprar a ver qué tal. Y las compré, pero ni las he probado. O sea, que a lo mejor con el cafetito me como una o dos. O sea, que ahora voy a ir a tomar el café. Las traigo para que las veáis. Y os enseño. Bueno, preciosura. Pues ya tengo ahí el café. Y mirad, las galletas que os digo son estas. Que son de la marca Sonday. Que es de la marca Lidl. Pone que tiene 0% azúcares. Y son estas. Yo nunca las he probado. Galleta dorada. Fuente de fibra. Tienen 460 gramos. Y estas son las que os digo que compré el otro día. Pone galletas doradas en azúcares añadidos. Fuente de sabor. Recuerda, muy importante mantener una... Vale. Ay no, que no se te estoy enseñando. Bueno, pues esto. Y estas son las que compré. Y luego en el IKEA. Que ya os lo enseñé en el videíto. Os hice. Compré estas. Estas que son de letritas. Y hoy, esta mañana, las hemos abierto. Están buenas. Están buenas. Mira, son estas así. Son graciosas. Porque al llevar las letritas. Lo veis, llevan sus letritas ahí. Y son súper graciosas. Lo veis. Le dan la T. Y están buenas, ¿no? Y me parece que me costaron... Dos euros. Dos euros me parece que me costaron. Pues no. Esperad un momento aquí. Porque quiero abrir. Están buenecitas estas del video. Es que yo traigo una. Tengo que hacer. Una pinza con qué. Para guardar, ahora la guardo con pinza. No se ponen blandas, ahora os sabéis. Vamos a esperar. Y voy a abrir estas. Porque estas no las he probado. Yo creo que son galletas normales y corrientes. Que no tienen mucho... Son de estas. Las probaré a ver qué tal. Y a veces mojaditas leche no me gustan mucho. A mí las galletas mojadas de leche me encantan. Me encanta, me encanta. O sea que las probaré ahora. Ah, vienen tres paquetes. No, vienen dos paquetes. Viene este y otro. Estos dos. Las voy a probar ahora a ver qué tal están. Y... Y nada. Me voy a tomar yo mi cafetito. Son las cinco y media, me parece que son ya. Y a mí, ya os digo, mojaditas así en... Esto me encantan. Estos tapetitos me encantan, preciosura. Si hubiera más, compraría más. Me encantan. Yo siempre pongo aquí mi vasito con... Tengo este azul porque no me dejaban comprar más. Me costaron... No sé si fue nueve céntimos cada uno. Este azul es el que es crudito. Que es como hecho así a ganchillo. Y uno rosita muy mono. Rosita para un muy mono. Esto me costaron nueve céntimos. Pero no dejaban comprar más de tres. Mirad, ¿lo veis? Yo lo pongo aquí mi café siempre. Y es buenísimo. Me encanta. Mi vasito de chocolate. Que pone ahí chocolate. Y la verdad es que me encanta. Y nada, voy a... A moverlo un poquito. Y ahora abriré las galletas y a ver qué tal están. Ya os contaré. Porque estas nunca las he probado, eh. Estas no las he probado nunca. Que le pongo las a Karina. Y entonces por eso la muevo. Bueno, a veces le pongo esa Karina. A veces le pongo ese azúcar que compro el integral. Así. Bueno, pues voy a ver qué tal están. Voy a probarlas. Y ahora... Lo que no quiero es echar migas por aquí. Lo malo de estas galletas es que te tienes que comer un montón. No os pasa a vosotros. A vosotros, le tienes que comer un montón. Para luego poder cerrarlas. Porque si no queda abierta. Yo no la voy a abrir mucho. A ver. Están buenas. Me gustan. Me gustan, me gustan. Están muy ricas. Preciasuras. Bueno, voy a hacer una tortilla esta noche de verduritas, de pimientos, una poquita judía verde y unas gambitas. Me apetece hacer una tortilla, sí. Y entonces voy a coger... Hay un poquito de cebolla también. Tenía yo un... Ah, no. Vale, pues nada. Que voy a hacer un poquito de... De esto que os digo. Y pero... Tengo que cortar... Las verduritas. Las tengo que cortar. Y nada, lo voy a hacer porque ya es que me apetece preciosuras. No puedo decir otra cosa. Voy a poner esto aquí que he dejado. He cogido las gambitas y las he puesto para... A ver. Así que tenía medio pimientito. Esperad, eh. Que esto lo voy a tirar. Y nada, eso. Estaba son las 8 ya. Ya son las 8... Las 8 y 10 casi. Y digo, me voy a poner y hacerla porque si no... Entre que partes la verdurita. Una cosa y otra. El tiempo. Se va. El platito para cortarla. Y ahora cortaré un poquito de cebolla. Pondré pimiento rojo, pimiento verde. ¿Os habéis dado cuenta que el pimiento ese amarillito que hay... Que a veces vienen en... Sabéis el pimentito ese que es amarillo, ¿no? Que a veces viene en rojo, en un paquetito rojo, verde y amarillo, ¿no? Pero el amarillo suelto no lo venden. No sé por qué. Yo siempre que lo he visto, lo he visto conjunto con los otros tres. Pero nunca solo. No lo sé por qué. Bueno. Pues eso, que voy a... Siempre me gusta tener pimiento. Siempre, porque si no haces un marocito o haces, yo que sé, cualquier otra cosa, pues siempre es bueno tener pimientitos. Tanto rojo como verde. A mí me gusta, la verdad que sí. Pero ahora es que tiene... Tiene pepitas. Vale. Y aquí también tiene pepitas. Ah, ahí. Y eso que os digo que siempre... A ver, a esta... A esta tortilla le podía haber puesto calabacín, berenjena... Porque... Una tortilla de verduritas, pues admite todo, ¿no? Pero bueno, no tenía. Ya para salir a la calle para comprar eso, pues como que no. Digo, con esto que tengo aquí me averiguo. Y entonces digo... Pues... Digo, con el agua así... Y tiene que quedar rica. Bueno. Y... Y digo, nada, voy a grabarles un poquito porque si no luego pasa el día. Hoy también dan por la noche supervivientes. Y me gusta... Verlo. Pero es que acaba tan tarde... No me gusta porque acaba demasiado tarde. Y por eso no me gusta. A veces ni la acabo de ver, ¿eh? Porque es demasiado tarde. Bueno. Pues nada. Esto tiene pepitas por todo. Lo veis los pimentitos, pero así. Mirad, ¿no es? Yo corto con ese porque me va más cómodo este cuchillo. Así me va más cómodo. Bueno. Vale, pues ya está. Yo lo pongo así juntito y lo voy cortando así finito. No me gusta que el pimiento sea muy... Muy gordito. Cortaré otro trocito. Y... Así. Bueno. Poquito a poquito. Voy cortando ya. Así. Vale, y ahora voy a cortar un poquito del rojo Que tengo aquí Esperad, que sabéis lo que voy a hacer Voy a cortar así una veta Ay, ya la corto el rojo también Esto tiene aquí unas Unas piquitinas Ay, vale Ahora lo voy cortando así, poquito a poco lo mismo Y luego cortaré una poquita de cebolla también Le pondré los ajitos Y tengo la judía también ahí Esto cuando quiera no corta Y ya la corte de cebolla Bueno, pues ya está Voy a cortar un poquito más Es que estos rojos son grandiosos, estos pimientos Son grandiosos, grandiosos Bye, bye Bye, bye Y ya está. Un poquito más, un poquito más, que los lavo aquí. Bueno, pues ya está. Bueno, precesoras, esta cebolla así morada hace llorar un montón. Un montón, un montón, hace llorar. Un poquito más. Un poquito más, un poquito más. 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 Bueno, mirad como ha quedado la tortillita No la hemos probado, pero bueno Yo creo que quedará súper rica O sea que nada, vamos a cenar Y luego os cuento como ha quedado Preciosuras Bueno, es la una La una y cinco Y hace un ratito puse la lavavajillas Lavavajillas nocturno Bueno, normalmente yo lo ponía de noche Siempre, tan tarde quizá no Lo ponía pues cuando Recogía la cocina Un poquito, sobre todo cuando iba a trabajar Recogía la cocina Y entonces sobre las diez y las once ¡Qué pelos! Sobre las diez y las once yo ponía lavavajillas Pero no a las doce de la noche Bueno, alguna vez también, pero en pocas ocasiones Normalmente lo pongo Pues ya os digo Sobre esa ola Pero bueno, hay que ponerlo hasta ahora Ningún problema, se pone ¿Qué os iba yo a decir? Ah, me están pasando algo con los comentarios No os puedo, o sea, me salen por dobles O sea, me escribís Cualquier persona que me escriba El comentario se hace doble Yo no sé por qué Le doy a uno y el otro lo elimino Porque si no serían cientos de comentarios Bueno, pues cuando se ve Le quiero dar al corazoncito No me deja O sea, desaparecen los comentarios Y en el marcador de comentarios Me pone solamente que tengo tres comentarios Cuando hoy he tenido un montón de comentarios O sea, que si veis que no os pongo el corazoncito O os contesto alguna pregunta que me hagáis Es porque no puedo Porque está chalao el YouTube Ya me lleva pasando días esto Que me salen los comentarios dobles O sea, me hacéis un comentario Pues sale dos veces Cada una que me escribís Me sale dos veces Dos veces, dos veces, dos veces Y uno lo acepto Y el otro lo borro Porque digo, ¿para qué queremos tantos comentarios dobles? Bueno, pues yo no sé qué pasa Que ahora me salen Como que tengo solamente tres comentarios Y me habéis comentado un montón De vosotras hoy Muchísima gente me ha comentado hoy Pues no sé, preciosuras Eso está medio loco Está como una cabra Ya lo digo yo que está como una cabra Me voy a tomar un vasito de leche Porque ya me voy a ir a dormir Y porque es muy tarde La tortilla quedó deliciosa Muy rica Muy rica ha quedado Le puse pimiento verde Pimiento rojo Cebolla Ajo Y las gambitas Así Muy finitas cortaditas Y ha quedado Delicioso De verdad Muy, muy, muy rica Muy rica Y nada, eso Que voy a tomar un vasito de leche ya Y ya me voy a acostar Porque ya es muy tarde Si no mañana Pues no me levanto Y mañana ¿Qué quiero hacer yo? Mañana me voy a tomar el pelo Toca acabar de limpiar el polvo De aquí del pasillo Que no lo limpio al final Bueno, y lo que vaya surgiendo ¿No? Toca regalar macetitas Y todo eso Mañana Y luego pues por aquí Por la cocina A lo mejor limpio el lavavaje El microondas Que lo limpie el otro día Bueno, hacía Lo limpie Pero bueno Dar una repasadita Bueno, y lo que vaya surgiendo Por la mañana Cuando vaya surgiendo las cosas Luego aspiraré Como siempre Y tal y cual Pero siempre Haceto cositas Bueno, precesuras Hasta aquí el vídeo de hoy Os mando miles de besitos Para todas y para todos Espero que el vídeo de hoy Os haya gustado Os enseña un poquito Del día a día Cómo voy haciendo yo Mis cositas Y mañana quizá Os grabe un vídeo De productos terminados Porque tengo muchísimos productos Estoy grabando muchísimas cosas Y quizá mañana Os lo haga El videíto de productos terminados Para otro canal Y nada más Precesuras Que mañana nos vemos En un nuevo vlog Ya sabéis que mañana Os vuelvo a grabar Y nada Os mando miles de besitos Para todas y para todos Y nos vemos mañana Chao